Esta noche el hondres brillará con luces de amistad Los luchados brillan signos, los osos cantarán Anunciando que llegó la Navidad Anunciando que llegó la Navidad Diversión, pocas a hacer, un regalito a cada quien Es noche buena, es una dicha compadre Dice, que te pasó Hay que cantar, pa-la-la-la Es noche buena, noche de diversión ¡Ya, sí! ¡Ve la caña ya solamente! Lo lamento, señor Scrooge ¡Feliz Navidad, señor Scrooge! ¡Feliz Navidad, amable caballero! A todo aquel idiota que anda con el Feliz Navidad en la boca Deberían de hervirlo en el ponche Y después enterrarlo Con una rama de noche buena Atravesándole el corazón ¡Craches! Sí, señor Scrooge Supongo que me va a pedir el día de mañana libre Si no es muy inconveniente, señor ¡Me es muy inconveniente! Nada de hacer, ni que decir, nada los puede hagas Pero es que ya encontra así en Navidad Pero tiene corazón ¡La bolsa de valores ha cerrado! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Cachín! Hay que cantar, pa-la-la-la A robo, bongo, gip, pie, pura ¡De noche buena noche de diversión! Realizamos la colecta Daremos Navidad A los más necesitados ¿Con cuánto ayudará? A mí no me anoten en nada Es un donativo anónimo Ejemplo de humildad Es un donativo anónimo Yo no doy donativos Y quiero que me dejen solo Solo Señor, es Navidad Es Nochebuena Yo no celebro Navidad Y no voy a andar dando dinero Para que la gente ociosa festeje Pero señor, los pobres ¿Qué acaso? ¿No hay pensiones? ¿No hay albergues? Yo no censo pagar Para darles de cenar A los locos en Navidad Ancianos sin pensión En la prisión Cama les darán No soporto escuchar Cuando vienen a robar Que les den lo que yo gané Pueden irse a volar Porque no me consiente a mí Y saben algo Mejor que se mueran Así sirve que baja la sobrepoblación Buenas tardes ¡Rachi! Sí, señor Venga acá Tenga Pero lo quiero pasado mañana Tempranito en la oficina ¿Cómo se atreve? ¡Y cúrese esa gripa! Sí, señor Gracias, señor Buenas noches, señor Feliz Ahí estás Hola, amor Hola, amor Oye ¿Te dio el tacañón ese el día de Navidad? Así es Y te pagó por adelantado Así es Bueno, y te dejó poner leña en el fogón de la oficina ¡Ay, se los hago! Venga Vamos a robarte un poquito más Bueno Por lo menos nos va a alcanzar para comprar un pollo pequeñito para la cena de Navidad ¿Y dónde está nuestro pequeño Tim? ¡Tim! ¡Tim! ¡Aquí está mi papá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, hijo! Oye Tenemos que comprar la mejor cena de Navidad de todo Londres Y no puedo hacerlo sin ti No tengo fortuna Pero soy feliz Soy afortunado Pues te tengo a ti Eres mi tesoro Y siempre lo serás Pues si te tengo a ti No pido más Ahora vas para arriba, hijo Adiós, amor Amigos